Hola chavos, bienvenidos a canal de Yu-Gi-Oh! Yoga Destroyer, en el cual vamos a jugar a Gario. Como vieron sí tengo X-Mod Games, pero ya es nada más para los skins, para hacerlos más personalizados, ¿no? Así es que vamos para allá. Ya estoy jugando y... ¡Qué rico, qué rico, qué rico, qué rico! ¡Corre, corre, corre! Tito me hizo de 114, aleluya. Hijo, por vaca. No es cierto. No, no me van a comer ninguno de ustedes. Me va a comer un gordo. Puta. Estoy en medio de los dos. Oh, corre. Oh, lo que me salve. Jeje, por vaca. Me salve, no me arque yo. Estamos del mismo tamaño, así es que no nos podemos... Jeje, por vaca. Pum. Por quererme comer. Demonios. Uy, qué rico, qué rico. No es cierto. 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 Sólo me lo haré. Te voy a comer. Te quiero comer. ¿Alguien se deja comer? No, nadie. ¡Cómeme! Bueno, vamos a darle algo mío. No, 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 no. ¡Hijo de toda su M, madre! Bueno, ¿214? Bueno, es algo bueno, ¿no? ¡Puta, güey! ¡No mami! ¡Mami, abuela! Están más grandes que yo. Bueno, también voy a ser más grande. Y no me puedes comer poco acá, tú sí. ¡Ah, vale, chito! Y me fui contra él. ¿En serio? Maldito que bien, ¿por qué trajiste este juego a mi vida? ¡No, güey! ¡Badu, güey! ¡Badu! Oye, ¿por qué no me atacas? ¡No es cierto! ¡Ja, ja! ¡Por vaca! ¡No, güey! ¡No, güey! ¡No, güey! Nene, gracias, me las coma, me las coma, me las coma, gracias, ok, ahora me, no mami, no mami, abuela, corre, 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 oh, anda que me salve, anda que me salve otra vez. Mi mamá tengo alejado de los gordos y ven, 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 no, no es cierto, no vengas, Toma Me quites comer ese rato, ¿no? Tú también, ¿eh? Tú también No, 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 no Uh, no, mami, abuela Me salvé dos veces, en serio Bueno, si no quieres aceptar Oh, Dios mío Oh, Dios mío La que me está salvando La que me está salvando No, no me coman No, nene, no Me equivoqué de botón ¿Por qué, maldita sea, me equivoqué de botón? No, güey ¿Qué me hice grandote? Ahora sí, cómeme, güey A ver si es cierto No sé en qué posición estamos No, mami, acá ya estoy en el 13 Ven aquí No, 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 no No vengas No, no, no Uy, qué bonito Bueno, lo eché el vídeo por allá No, 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 no Vengan aquí los dos No, güey Alto para allá Corre, abuela Corre 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 Oh, iba a decir eso Si ese tipo se divide Ya valí caca Nueve Oh, my, que me ponen al lado de un gordo Ja, ja, por vaca Que te comen Pinchela Oh, por casi me mata ¿No? Là Pues así, pues ayúdame ¿Qué es eso? Uy, por qué así me lo como Oh, sí me lo comí Hijo de toda su M No mami, abuela, no mami, que yo me pongo en el lado un gordo No, no te acerques Muy bien Ven por mí, abuela Oh, sí Sin que él me lo come Ah, qué pido A ver Qué rico Mamá, que yo necesito crecer Hijo de toda su M, me metió Me comió No mames Ah, vale Chetos ¿Por qué no se comen entre ustedes? Ya sé, porque es un equipo Ay, pobre perdedor Corre, 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 corre No mames No, güey, tú eres más grueso que yo Corre, 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 eh complained así Colombia creció y voy corriendo voy a subir ay hijo de toda su m y te comieron por vaca oye si te veo sabes super like Matthew Me noto mucho. Y ahora sí ya. Dios. Ahora sí, te como. Te como, te como, te como, casi te como. ¿Sí me lo comí? Me los como, me los como. No se esconden, no se esconden como yo, su servidor. Su servitualla. No, me da que yo huela. No, no, sí, no. No, 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 no lo podemos comer. ¿Ya ves? No, tú sí me puedes comer. Gracias. 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 ¡Uy, hijo de toda su M! Ya me falta poquito para subir al nivel. ¡Y por vaca no me comiste! ¡Uy, hijo de toda suerte! 45, 49 Casi este juego siempre lo juego en la computadora. ¡Hum, hum, hum, hum! ¡Mu te descubrim! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!